Todos los caminos de la acción pública en el Perú llevan lamentablemente a la corrupción, puesto que ella es la que impide que las instituciones funcionen, que el dinero público se use para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por eso hemos invitado hoy a Eduardo Herrera, que es un abogado que conocemos de larga data, comprometido en la lucha contra la corrupción, y sobre todo en revelar las maneras ocultas como ella se disimula. Señor Herrera, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Bueno, como usted sabe, hay varias leyes que vienen siendo discutidas en el Congreso, algunas de las cuales tienen que ver con la corrupción, con el derecho penal, y también con la voluntad de controlar las ONGs, algunas de las cuales justamente ponen en evidencia el tema de la corrupción. ¿Cuál es su opinión sobre el momento que está viviendo el Perú en general, en su lucha desigual y difícil contra la corrupción? Bueno, en principio yo creo que hay muchas leyes, y en el Perú no se necesita tanta ley, se necesita más ejecución de la ley. Y hay ciertamente muchas leyes que son nocivas, lo de los allanamientos de acuerdo a conformidad de una intención, de repente vamos a hablar ingenuamente de hacer bien las cosas, pero que termina facilitando la criminalidad organizada. O sea, lo que tenemos que hacer de fondo ahí es reformar el sistema de justicia. Y con relación a las ONG, yo voy a citar lo que ha dicho la embajadora de Estados Unidos, transparencia. Necesitamos transparencia en grado sumo, y esto me lleva al caso, por ejemplo, que no sé si han escuchado, de Tamsi. Tamsi es una empresa que ha sufrido persecución por una ONG, que no está fiscalizada, y lo que tenemos que hacer es que se empiecen a mostrar las cartas hacia afuera. Por ejemplo, los convenios que se firman interinstitucionales. Transparentar todo. Yo hablo en nombre de una asociación que quiere ser la ONG. Lo que tenemos que hacer es equilibrio. Ahora, no llegar a la persecución policiaca también, porque eso es nocivo. ¿Y el proyecto de ley que se debate en el Parlamento le huele, le parece que va como por ahí? Hay algunos temas que son, evidentemente, excesivos como esta fiscalización cada seis meses. La APSI está actuando de una forma policiaca. Ahora bien, hay otras cosas que hay que empezar a mirar, que es, como le digo, cómo transparentamos los convenios, cómo transparentamos el flujo del dinero, porque en este país se necesita transparencia. A los partidos políticos no les exigen transparencia. A las empresas sí. A las ONGs hay que hacerlo para todos. Ese es mi llamado, más allá de algunas particularidades que veo. ¿Y qué respondería a quienes consideran que este proyecto de ley que se debate en el Parlamento precisamente para una mayor fiscalización de APSI a las ONG pueda limitar la cooperación de las entidades que luchan contra la corrupción? ¿O en general acabar, digamos, o afectar la cooperación internacional? La embajadora lo dijo en el marco de otra pregunta, mejor dicho, de otra respuesta, dijo, no es injerencia, transparencia, pero es indispensable que existan las ONG, porque a través de ellas es que la sociedad civil también participa y también hace. El gobierno no lo puede hacer todo solo. Sí, claro. Esa fue la reflexión. Claro, yo creo en el sistema norteamericano, que tiene muchas ONGs, tiene un montón de financiamiento. El asunto es que existe un diseño institucional que permite el cruce y la transparencia. Entonces, jamás voy a estar en contra de las causas ambientales, de las causas de defensa de derechos sexuales, libertades, contra la corrupción. El asunto es que debemos transparentar esas cosas hacia el público. Y que el inversionista también se sienta seguro de que está financiando una ONG que hace las cosas que tiene que hacer y no estigmatizada. Señor Herrera, hace dos años se creó un equipo especial de fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción en el poder, en el núcleo mismo donde se toman decisiones. Y este FICOP contó con la participación directa de algunos oficiales destacados de la Policía Nacional especializados, uno de los cuales sabemos es el coronel Harville Colchado, que fuera también jefe de la DIVIAC, hoy suspendido por una torta de cumpleaños. Bueno, en todo caso, hemos escuchado en los últimos días al ministro del Interior, su colega, el señor Santibáñez, que usted conocerá por su trayectoria profesional, sostener y enfatizar en que la DIVIAC, según un informe de la Contraloría, habría recibido en los últimos años 72 millones sin obtener resultados. ¿Qué piensa de estas declaraciones y de ese tema que viene ganando notoriedad? Es que el sistema anticorrupción no es amable con el sistema de gobierno actual, entonces eso no gusta. Evidentemente hay un afán de controlar ciertos sistemas y ciertos organismos como la DIVIAC. Eso está mal. El poder tiene que estar lejano del control estatal. El diseño institucional es muy importante acá. El gobierno tiene que ser fiscalizado. Y si hablamos de resultados, hablemos de resultados de la Contraloría. ¿Qué resultados nos ha dado la Contraloría? Que tiene un montón de presupuesto, tiene 6 mil trabajadores, tiene un Contralor que está durmiendo, que es un observatorio de cifras, pero no mete goles. Entonces, vamos a hablar de resultados, hablemos de resultados de la Contraloría, que es el eje natural de la lucha contra la corrupción. El ministro del Interior precisamente se ha basado en información de la Contraloría para cuestionar cómo la DIVIAC está utilizando sus recursos. Sí, es que eso es. El asunto es, está generando resultados la DIVIAC. Yo sí veo capturas, veo trabajo, hay resultados. Y la Contraloría se está volviendo nuevamente... ¿Tiene la sensación de que hay una intención de acabar con la DIVIAC? No tengo ninguna duda de controlar. ¿De controlar la DIVIAC? Más que acabar, porque acabar sería muy evidente. Yo creo que es controlar ciertas entidades, ciertos organismos que son incómodos al poder y que tienen que ser naturalmente incómodos al poder. Porque si el organismo fiscalizador es complaciente con el poder, entonces no es fiscalizador. ¿Y qué papel debería tener la Contraloría acá? Porque el Ministro del Interior ha utilizado como argumento informes de la Contraloría que hablan, por ejemplo, de un uso inadecuado de los recursos. La Contraloría tiene un problema de fondo, porque la Contraloría confunde muchas veces mal uso del recurso con corrupción. Y no es lo mismo. Y aquí hay un gran problema de poner un Contralor que tenga la visión de auditor. Yo creo que un Contralor tiene que ser el... ¿No la tiene, Jack? La tiene, pues. El problema es que no tiene la visión periférica del fenómeno de la corrupción. Porque tenemos que empezar a generar juicios. La Contraloría no solamente fiscaliza el recurso. Tiene que ver si un puente que está a la mitad es por corrupción o es mal uso el recurso o es ineficiencia. Y eso no lo distingue la Contraloría. Por eso sucede, perdón, este punto es muy importante, que muchos funcionarios no quieren firmar contratos. Y hay una parálisis en el Estado peruano. Desde el caso de la Bajato en particular, han ido apareciendo instituciones y esfuerzos y iniciativas en el mundo empresarial para tomar ellos medidas contra la corrupción. Y usted ha colaborado, me parece, con los consejos privados ante la corrupción, etc. En los últimos días hemos visto un comunicado firmado por seis de los gremios empresariales más importantes, al mismo tiempo que por una federación de los trabajadores de la construcción civil, sobre este tema, tomando posición con FIEP, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, también el gremio agrario, etc. ¿Cuál es su opinión sobre la manera como los empresarios han evolucionado en el país para comprometerse contra la corrupción y crear códigos de ética en las empresas y de mecanismos de aceptación de la compliance? Así llamada, hasta el momento no encuentro una buena traducción al español. Cumplimiento. Cumplimiento es un poco genérico. Sí, es un sistema mero obvio, pero yo creo que el empresariado está haciendo bien al pronunciarse. El asunto es que hay que pasar y dejar los pronunciamientos para pasar a la acción. Y le pongo un caso personal que de repente va a molestar a algunos. Hay que empezar a financiar a la lucha contra la corrupción. Y eso no está pasando de modo decidido de parte del empresariado. ¿Y cómo financiar? Hay muchos proyectos. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un proyecto para ir y empezar a desenmascarar a esos candidatos que son antisistema. ¿Por qué no se financia algo así? ¿Desemmascararlos cómo? ¿No están desenmascarados ya? No. Financiamiento ilícito. ¿Cuáles son sus nexos? Y cuando hablo antisistema, no hablo de aquellos que proponen algo que el establishment no le gusta. Hablo de aquellos que dicen fusilar personajes. Hablo de aquellos que dicen contra la ley. Esas personas hay que empezar a mostrarlas al imaginario colectivo para que la gente no crea en ellos. Pero eso es un personaje que usted menciona. De la misma manera que aquellos que representan los intereses de la minería ilegal y otros, ¿no tienen ya representantes en el Congreso mismo? Esa es la consecuencia de no haber hecho la tarea antes. Efectivamente. Hay muchos intereses ilegales en la política y nadie los está transparentando como debe ser y no hay acción. Entonces la gente sigue pensando que es un problema de partidos y no es un tema de partidos. Es quién financia. Y nuevamente el tema de fondo acá es el financiamiento tiene que abrirse. Porque si no financian los empresarios o las personas que pagan tributos, alguien más lo está haciendo. Y ese alguien más es el que lleva a la gente al Congreso. Y ahí está el match. Señora Herrera, muchas gracias como siempre por estar con nosotros esta mañana, al inicio de una nueva semana, 24 de junio, la última de este mes. Gracias de nuevo.